Con mucha satisfacción, la Junta de Salud dio a conocer a toda la población que ya fue colocado el busto del Dr. Tomás Casas Casajús en el nuevo hospital de Ciudad Cortés en el Cantón de Osa. Precisamente en 1968 se bautizó con el nombre de Tomás Casas Casajús a ese centro médico, quien era un médico español muy entregado a sus pacientes, por lo que la comunidad le tenía mucho cariño. En 1942 se inauguró este hospital y en abril del 2008 fue inaugurada la nueva infraestructura.